Música Entramos a la siguiente categoría Otrios Alcabestro De dos años y medio a tres años Este es el Otrios Alcabestro Contra el EGBW Pegaso Contra el repatriótico Con la AMLOA Criado por don Pepe Lucho Baviardi Y de propiedad de don Gerardo Casas Vamos a mostrarles los caballos Que van a entrar en esta categoría Vamos a ver si el viento lo permite FJ Patrón JLGBW Pegaso JRJ San Campateco FHG Clandestino Y FJ Prometido Este es el caballo número 158 JRJ San Campateco Este es el número 121 VHG Clandestino Hijo de MLM Maserati El caballo Este es el número 158 FJ Prometido JR Asomplen JR Limene Este es el número 158 VHG Clandestino El caballo del caballo Este es el número 159 El número 6 Este es el número 468 FJ Prometido ¡Vamos! 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 ¡Adelante, por favor! ¡Adelante! Se inicia la categoría Este es el hijo de Patriotito Cuando llevo a probar Es un patriótico conservador Este es el hijo de Patriotito Este es el patriótico con L.A.M. Este es el hijo de Patriotito Este es el hijo de Patriotito Este es el hijo de Patriotito El 153 es patriótico con Loa, el primero es patriótico con ave salvadora, vamos a ver el tercero de quien se trata, los tres primeros lugares. Los dos primeros lugares, hijos de caballo J.R. Patriota. Los dos primeros lugares, hijos de caballo J.R. Patriota. Los dos primeros lugares, hijos de caballo J.R. Patriota. y a la hora que se le ha exigido tenemos que adentrarse el desempeño FJ Patrón T FJ Patrón FJ Patrón Y a pesar de los 42 años, 44, 43 años, todavía sigue operando en funciones, todavía, a pesar de las lesiones y todo. F.J. del Patrón, ganador de la categoría Cotríos Alcabestro, de 2 años y medio a 3 años. F.J. del J.R. Patriótico, con la yegua A.B. de Salvador. F.J. del J.R. Patriótico, con la yegua A.B. de Salvador. F.J. del J.R. Patriótico, con la yegua A.B. de Salvador. empieza a llamar a los ejemplares que han ocupado las distintas colocaciones en esta categoría. El primer lugar corresponde al ejemplar 121, DHK, la testil, doctor Víctor Hugo García. El número 3 le corresponde al ejemplar 58, JRJ, Zacapaneco, creador y expositor, Rafael Juárez. El segundo lugar corresponde al ejemplar 153, JRJ, Pegaso. El segundo lugar corresponde al ejemplar 104, JRJ, y ahora el profesor Fernando Martín Pira. Ahora pasa la testil. Alex Zucles, alias Canche, nadie lo conoce como Alex, cabestreador de este podrido, JRJ, hijo de JR Patriotro. Con la yegua A.B. Salvador. La mamá A.B. Salvador de Cijá. Con la yegua A.B. La doña. Con la yegua A.B. La doña. Con la yegua A.B. Como eres Canche. Con la yegua A.B. thumb, la iegua A.B. Switzerland, Con la yegua A.B. Abraham, ind Euros, ja whales, juro B. N confirma J Energie, Standing, directo dorito Felicidades a Canche, 43 años y todavía corriendo. F.J. El Patrón, J.R. Patriótico, con la yegua A.B. Salvadora, ganador de la categoría Otríos Alcabestro, de dos años y medio a tres años. Los campeones joven en Alcabestro, serán el día de mañana, así que creo que nos iremos directamente a Los Capones, vamos a ver el programa, a ver qué es lo que toca. Regresamos con la siguiente categoría.